Este es el accidente que tuvo mi hijo el 1 de 23 de 2023 Por verte feliz, solo daré a todos Pero me pregunto si tu igual por mi Me enredé en tus besos y lo inesperado Ahora ya no dejo de hablar sobre ti Por verte feliz, voy a plantar mil rosas Calmaré tus miedos antes de dormir Solo yo te pido que nunca me falles Porque el sueño de ser tuyo vas a destruir Yo no quiero que me quieras solo por quererme Lo que quiero es una vida eterna junto a ti Que viajemos al futuro si es que así lo quieres Y tú misma te des cuenta que aún estoy ahí No quiero estar en tu mente solo algunas veces Lo que quiero es una vida eterna